Para apoyar al país y todo lo que podamos hacer para hacer un país más incluyente, debemos estar con México. ¿Usted hicieron una propuesta? Sí, fue una propuesta donde un grupo de empresarios nos reuniéramos para apoyar a todos los sectores y obviamente estamos con México, es nuestra obligación como empresarios estar con el país. Hubo cuatro montos, nos los podría describir, no nos diga cuánto va a dar. No, me parece que lo importante es que estamos comprometidos con apoyar a México y esa es la misión mía y de todos los empresarios que estaban adentro. ¿Y se va a animar con los 40 mil boletos? ¿Mande? ¿Se va a animar con los boletos que plantean? No, no estoy en posición de hablar ahora del tema, pero por supuesto que vamos a apoyar a México, es nuestra obligación. ¿Todos depositaron la boleta en la tómbola con el monto que deseaban aportar? La verdad no nos fijamos, algunas personas van a depositarlo después, pero insisto, obviamente estamos para apoyar al país. ¿Nos puedes contar por favor un poco la dinámica de lo que fue? ¿Les repartieron esta hoja y luego qué pasó? Básicamente fue una plática muy amable donde el presidente nos pidió apoyar al país y me parece que es lo correcto, ser un país más incluyente, un mejor país para nuestros hijos y ese fue el objetivo de la reunión. ¿Cuál fue el monto mínimo? ¿Usted en particular acepta más sobre las reglas que les propuso el presidente? De hecho las reglas nunca han cambiado, simplemente él está obligando a todos como debe ser a exigirlas, pero las reglas, a cumplirlas, pero las reglas son las mismas, siempre han sido las mismas. ¿Ustedes siempre están dispuestos a participar en las reglas? Por supuesto. ¿Cuáles son las reglas? Apoyar al país, pagar nuestros impuestos, ser honestos. ¿Apoyar al país con qué cantidad? ¿En particular su empresa, qué mecanismo les gustaría? Me parece que lo correcto es, como dicen, lo que hace la mano izquierda, que no haga la derecha, el chiste es ayudar sin que nadie sepa, se trata de ayudar al país. Pero no sea malito, díganos unos montones, no queremos hablar con todos. No, me parece que el objetivo de la reunión era simplemente ayudar al país. ¿Cuántos estuvieron presentes? Éramos cerca de 200 empresarios. ¿200? ¿Y en su mayoría vieron con buenos ojos esta propuesta del presidente? Por supuesto que ayudar al país siempre lo vamos a ver con buenos ojos. Realmente las propuestas del presidente de hacer un país más incluyente, que es la propuesta de campaña desde un inicio, es lo que se debe hacer. Y si queremos un México mejor para nuestros hijos, es lo que tenemos que hacer todos. ¿Qué les explicó el director de Banobras? Nada más nos explicó el proceso de la lotería, pero en realidad lo importante, como les digo, es apoyar al país.